Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado a favor de Keylor Navas Gamboa contra el director del organismo de investigación judicial Walter Espinoza y en contra del fiscal general de la república Jorge Chavarria ...a la vida privada de Keylor Navas sin que mediara una denuncia penal ...una amenaza porque se permitió acceder a información sensible y restringida del amparado ...en el sistema de plataforma de información policial En la resolución se le ordenó al director de la OIJ disponer lo necesario para que no se repitan estos hechos Y debido a que el escándalo de corrupción de los Panama Papers cita a costarricenses empresarios ...celebridades, políticos, autoridades del país están tratando de establecer un convenio con Panamá para intercambiar información tributaria Desde el año 2012 Costa Rica ha buscado un acercamiento con Panamá para intercambiar información tributaria pero esto no ha sido posible por la negativa del país Según Carlos Vargas, director de tributación, los Panama Papers ponen nuevamente la necesidad sobre la mesa de que ambas naciones compartan la información tributaria El mes pasado circuló un comunicado emitido por la presidencia de la República de Panamá donde el gobierno manifestaba que ellos estaban en plena disposición de acoger todas las normas de transparencia internacional que están vigentes en este momento y esperaríamos que al amparo de esa manifestación expresa del gobierno de Panamá podamos finalmente y felizmente concluir con un proceso de negociación de este tipo de acuerdos Las gestiones para poder lograr este convenio, el Ministerio de Hacienda las haría por medio de la Embajada de Costa Rica en Panamá y la Cancillería De aproximadamente el 2002 que se dice Gracias por ver el video